Senta Y de repente Y te recibes y me miras por frente Conquillitas, siento conquillitas dentro de mi corazón Somos dos amigos de verdad Y se mueven de miedo por llegar a enamorar Conquillitas, siento conquillitas dentro de mi corazón Somos dos amigos de verdad Y se mueven de miedo por llegar a enamorar